Eugenio, bienvenido, buenos días. Es fácil la pregunta, Luisito, ¿no? Para recibirte. Pero mirá, el dilema lo planteó el documento de la iglesia ayer, ¿no? Claro, claro. Es decir, los jubilados si comen no pueden comprar el medicamento, o al revés, ¿no? Ay, Dios me dio. Bueno, esta es la paradoja en la que estamos viviendo, y yo estaba escuchando muy atentamente el muy buen análisis que hacía Luis sobre la cuestión parlamentaria, ¿no? Y del propio gobierno. Y vos fijate que hace cuatro meses casi que están dando vuelta con la ley y la nueva fórmula de movilidad. Sí. Y mientras tanto, lo que va pasando, se sigue licuándola a ver. Del jubilado. Fijate que ahora en mayo van a cobrar menos, más allá de lo nominal, que es en el mes de abril. Porque, por ejemplo, lo que se repite nominalmente, sin modificación alguna, es el bono de la mínima, los 70.000 pesos. Por lo cual, lo que está ocurriendo, y este es un objetivo del Ejecutivo, es que se vaya achicando, entre comillas, el gasto previsional, en paralelo, obviamente, se va cortando la vida del jubilado, para llegar a julio, donde ahí va a ver, vamos a ver qué fórmula, si es IPC y algún peso más. Hay cuatro fórmulas, dando vueltas, que son parecidas, pero de las cuales no, en ningún momento se habla de recomposición de la verdad. Y sí, me remito, e insisto, con lo que la Iglesia dice, que es lo que venimos diciendo, Nacho, vos que seguís el tema, tan consecuentemente, a través del tiempo, como pocos comunicadores, que bueno, este dilema, que el jubilado no puede comprar el medicamento, ya desde hace un año, un año y medio, porque todos le quieren poner comienzo de la crisis a cuando ellos no gobernaban, y resulta que en el tema de jubilados tienen toda la misma responsabilidad, es decir, el haber se lo fue destruyendo monumentalmente, lo del 2023 fue un disparate, y se sigue con la misma política, por lo cual ya llegamos a extremos, vos fíjate que el jubilado va a estar cobrando de la mínima 290.000 pesos, y el de categorías un poco más alta, un 11% más, vale decir, el promedio del resto, estaba en 300, 350.000 pesos, y eso cobrarán 35.000 pesos más, 30.000 pesos más. Esta es la realidad, y yo estaba pensando, obviamente lo has abordado, y fue el tema de estos días, el voto de los senadores, ¿no es cierto? Y estaba, estaba, nada, yo sigo poco el tema político, pero hay cosas que son tan obvias, lo que se votó fue, dentro del paquete, de los cuatro embajadores, de los cuales eran cuestionados, y después fueron votados, por unanimidad, se incluyó el tema de la resolución, del aumento de casi 300% de las dietas de los senadores, es decir, es clásico, es una obviedad, es decir, inclusive, con la vieja práctica, que ese tipo de cosas, algunos las votan con la mano, y hay otros que las votan con, apoyando la parte más baja de la columna, en la silla, o en la banca, ¿no? Y frente a eso, el daño institucional es monumental, porque no solo cuestiona todo el quehacer del Parlamento, sino también la propia legitimidad de quienes fueron votados, los propios embajadores, que fueron votados en esa misma sesión, es decir, yo creo que hay un tema institucional, no está en mí poder analizarlo, no tengo el expertise, simplemente, digo, de ser viejos y les diarios, pero me parece que tienen una sola forma, se lo decía un senador, hay una sola forma de remediarlo, todas estas pavadas que se dicen, lo donamos, lo damos a sociedades de bien público, lo sorteamos, todas estas cuestiones absurdas y grotescas, yo decía, mire, hay una sola forma de remediarlo, hace cuatro meses que está dando vuelta como decía al principio la fórmula de movilidad, júntense las dos cámaras, los diputados también tienen aumento, deseen el aumento, júntense las dos cámaras y aumente la misma proporción que se aumentaron ustedes a los jubilados, fíjate que el 300%, casi tres veces lo que se aumentaron que llevaron a siete millones las dietas, una cosa así, para los jubilados son 700 mil pesos, apenas el valor de su canasta de necesidades básicas, hoy ganó un tercio eso, y sería una forma de redimir las instituciones y de salvar las vidas que se están perdiendo, ¿no? Eugenio, ¿cómo decidiste la denuncia de carterización de las prepagas? Mira, las prepagas, lo que se llama prepagas, tienen un poder que va más allá de lo que es la medicina privada en particular, los que están asociados en forma privada, ¿por qué? Porque todas las obras sociales son gerenciadas por las prepagas, es decir, el sindicalismo fue cediendo su obra social, el manejo de la atención de las prestaciones a las prepagas. A partir de ese geranciamiento tienen el poder también del sistema solidario y el sindicalismo sólo recibe la plata, por lo cual el poder es muy, muy grande. Los mecanismos de decisión sí son en una mesa chica como los mecanismos de decisión de otros bienes o de otros productos o de otros servicios, sólo que en el caso del sistema de salud los que estamos en el mismo somos rehenes. Una persona mayor no puede cambiar de prepaga porque se iría de 300.000 pesos a 900 por la inclusive por lo que son las enfermedades preexistentes que están canceladas. Y esto lo saben. Esto lo saben. Ahora, te termino el el duplo este porque bueno, es parte de la crisis del sistema del sistema de salud en general porque se menciona la cartelización de las prepagas y acompaño con este comentario que se hace muy poco respecto al verdadero poder pero no se habla de algo que está más cartelizado desde hace muchos, muchos años desde el año 97 que es la industria del medicamento. Las tres cámaras del medicamento CIRFA, Académico, Perala desde el 97 que aunaron su personería en el Bademec Unpami manejan el poder total de lo que es el sistema a partir de sus específicos de farmacia y vos fíjate que de esto ni se menciona y es un costo de no menos del 30% del total de la inversión en el gasto en salud. Se representa con lo otro. Eugenio, antes de despedirte, recordame como siempre... Te cierro una incógnita para que piense durante la semana. A ver. Las prepagas colaboraron en el financiamiento de uno de los candidatos y la industria del medicamento colabora en el financiamiento de todos los candidatos que pueden ganar en una elección. Clarísimo. Recordemos dirección y teléfonos de la Defensoría. Eugenio. Estamos en Belgrano 673 de la Ciudad de Buenos Aires 4338 4900 y nuestro mail es terceredad arroba defensoría punto org punto ar. Qué carito lo dijiste, Eugenio. Buen fin de semana y gracias como siempre. Un abrazo lo mejor para ustedes. Linda semana. Gracias. Impresionante. Doctor Eugenio Semino con nosotros.